Augusto Venturo que está en el Cepsi, Eva Perón, buenas tardes, ¿cómo te va Augusto? ¿Cuáles son las novedades últimas que se conocen al respecto? Claro, tal cual, bueno, buenas tardes, antes que nada, Rafael, Luciana, así es, nos encontramos en el Cepsi para, bueno, para informarles a ustedes el estado de salud de esta pequeñita de tres años, que bueno, en el marco de festejos de su mamá, porque se encontraba de cumpleaños, bueno, la chiquita tomó, bueno, restos de esta purpurina, ya que su abuela trabaja en artesanías y utiliza esta sustancia, bueno, la tomó, se pintó inocentemente, digamos, los labios y bueno, y fue ahí que su mamá se percató de que tenía los labios pintaditos e inmediatamente, bueno, dieron aviso a la policía y de ahí la trasladaron inmediatamente al Cepsi para, bueno, realizarle los controles pertinentes y, bueno, descartar cualquier tipo de consecuencia, ¿no?, que pueda sufrir a posterior. Bueno, acá lo que me acaban de informar los abuelos es que sí, está fuera de peligro, la observaron, y bueno, y obviamente van a seguir aguardando para descartar cualquier tipo de complicación a futuro. Pero, bueno, según informaron los médicos, hasta ahora está fuera de peligro. Augusto, entonces, por ahora no le van a dar el alta a la nena. Por ahora no, va a mantenerse acá internada para descartar cualquier tipo de complicación. Van a continuar con los estudios como le hicieron en un primer momento y seguramente toda esta jornada va a continuar allí en el Cepsi, Augusto. Exactamente. Hasta ahora no dicen hasta cuándo va a quedar. Simplemente quieren descartar cualquier tipo de complicación. Así que, bueno, lo que hay que hacer es aguardar. Por otra parte, la familia, bueno, obviamente está tranquila, ya que, bueno, está fuera de peligro la criatura, ¿no? Gracias a Dios, sí. Bueno, muchísimas gracias, Augusto. Por favor, a ustedes. Gracias.